Hola amigos y amigas de Colombia, Latinoamérica, España y los Estados Unidos. Estoy seguro que muchas veces ha pasado por su mente que todo cuanto vemos tiene que ver con las artes gráficas. Por lo tanto, hemos preparado el mejor curso virtual justamente en eso, en artes gráficas, para que ustedes lo disfruten de la mano de profesionales de alto nivel. Esta información la hemos preparado especialmente para ti.